Como estáis viendo en el título, lo tengo ya todo desbloqueado, todo nivel 15, todo a excepción de, bueno, de Ina Magenta que no me dejan desbloquearla y la Reina Arquera que está a nivel 14 y la vamos a subir en directo y vamos a hacer la celebración que por ello pertenece. Primero la subimos, bueno, me esperaba que fuera más emocionante, pero ya tenemos todo al máximo, nivel 15, todo desbloqueado y bueno, todo lleno de skins. Así que si me dejáis dos likes, porque lo voy a hacer igual, me gastaré todas las coins y gemitas en abrir una cantidad de cofres increíble y oye, si me decís cómo puedo desbloquear a nuestra amiga Ina Magenta, pues mejor. Por favor, dicho esto, estoy jugando con el mazo más roto hasta el momento, de verdad, me da un asco jugar contra el que no tiene sentido y os voy a explicar por qué, porque, bueno, está un poquito muy roto y ahora vais a entender por qué. La verdad que la habilidad del spameo está un poquito, solo un poquito, rota, no te voy a engañar y no me va a salir, vamos a poner la Mosquetera, creo que sí. Bueno, la Mosquetera ahora mismo está muy rota, no tiene sentido, es decir, la tienes a nivel máximo y se ríe de ti en tu cara, no te voy a engañar. Aunque tengo que admitir que ese Duende de Lanzadardos me da un poquito de miedo, solo un poquito, solo un poquito he dicho, porque confío en la habilidad de mí. Y, bueno, no ha salido como esperaba. ¡Eh! ¡Uy! Estuvo cerca, no hay problema. Queremos aguantar para que la Mosquetera suba de nivel y, de todas maneras, si no, tenemos un príncipe que podemos introducir bien introducido, que creo que es lo que vamos a hacer aquí. Y, mientras, vamos a hacer que impacten dos enemigos. La Mosquetera a nivel 3, de verdad, no tiene sentido, es una locura. Vale, esta partida claramente es nuestra, ya tendríamos que hacerlo muy mal. Seguramente ahora él pondrá algo para proteger al Duende de Lanzadardos, no nos preocupa absolutamente nada. Nosotros vamos a mejorar Mosquetera y, bueno, nuestro amigo aquí, Gigante Dorado, que está bastante fuerte y que queremos que aguante un poquito más mientras se come el daño de todas las unidades. Tenemos 8, entonces, mejoramos esto por aquí. Nos va a dar el mana justo, si es que esto quiere, para poner un maguito de fuego. Y nos falta la Mosquetera, que le vamos a dar aturdimiento. Y ahora aquí la cosa se pone un poquito más complicada. Pero deberíamos tener el control del campo, a no ser que él nos saque alguna cosa como un príncipe, ahora mágico. ¡Uh! Bueno, nos ha sacado, por supuesto, para... ¡Uh! Le pone furia. Eso nos va a doler bastante, no te voy a engañar. Perfecto, aguantamos un poquito. Un poquito, aguántame un poquito más. No me va a aguantar un poquito más, ¿verdad? ¡Eso, eso! Lo he dicho, no tiene sentido. Lo está protegiendo bastante bien. Eso me da un poquitito de miedo, solo un poquitito. Entonces, vamos a colocar el P.E.K.K.A. aquí para que la señora Valkyria se entretenga. Aunque no me convence del todo. Puede que esta la perdamos, pero no hay preocupación. Ya tenemos Mosquetera a level 3. Lo siguiente, pues, será subir el gigante y el mago. 100%. Y ahora seguramente le dará más furia a todo. Y el minero, ¿no? A ver, algo me he olido. Algo me he olido. Creo que aguantamos un poquito el príncipe que aguanta. Perfecto. Deberíamos tener las de ganar porque se está curando. Y ya estaría. Es decir... GG. Fácil, sencillo y para toda la familia. De verdad, es que este equipo no tiene sentido. Te tienes que preocupar, cero. Pero es la primera y como siempre nos suele pasar aquí en el canal, cuidado que empezamos a perder partidas. Yo quiero cumplir la misión de ganar 3 seguidas. Increíble. Y que ustedes digáis... ¡Wow! ¡Samuel! ¡Es increíble! A ver qué tenemos aquí. ¡Uh! 40%. Eso me va a doler un poquitito. Lo voy a dejar aquí. Y de nuevo Mosquet... ¡Madre mía, Mosqueterita! ¡Qué bien entra! Y aguantamos. La verdad, hacía que no jugaba contra el señor Rey Bárbaro. Se llama, ¿no? Rey Bárbaro. Soy muy malo para los nombres. Perdonadme. Cada vez acaban de... ¡Madre mía! ¿Es la misma baraja de antes o qué pasa aquí? A ver, la de antes la hemos perdido por poquito, creo recordar. ¡Oh, my God! Bueno, si se juega así... No se juega así, no hay ningún problema. La verdad, no me esperaba ganar la primera. ¡Qué fuerte está, de verdad! Ahora él va a tener más maná. Esto, bueno, nos complica solo un poquito las cosas. Un pelincito. Pero de nuevo, vamos a ponerle que impacte en dos. Y vamos a darle que aguante cuando la vida cae por 50. Eso nos va a dar un ratito más. Si es la misma, le pondrá la val... A ver, una buena jugada por su parte puede ser colocarlo en el pedestal. Igual que nosotros, si no coloca nada por detrás del duende lanzadardos. En un momento dado. Pero, la vida es como una caja de bombones y no sabes lo que el amigo Bojijos te va a sacar. Vale, parece ser la mismita, amigos míos. Ok. Bueno, esto parece ser casi, casi GG para nosotros. GG para nosotros. La verdad que... Uy, 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 uy. Cuidadito. Pero la ulti de aquí nuestra amiga luchadora leal... Real, perdón. Ok, como vamos... Igual con la partida. Vamos a darle una sorpresita con el príncipe por aquí. Y metemos presión con el... Con el mago. Esto nos debería dar prácticamente la partida. Es verdad que él tiene más nivel en las cartas. A no ser que saque el minero, que ahora lo va a sacar, ¿no? El minero está ahí. Ha jugado, que además... Bueno, ya estaría. Es que... ¿Qué os digo, amigos míos? ¿Qué os digo? Es que no te tienes que complicar la vida. Fijaros el aguante que tienes desde atrás. Mientras aquí el gigante dorado está bailando una zambita... Pues es que estoy por irme a por unas palomitas. Aquí, pum, racha de victorias. Bien fresquito. De hecho, creo que estamos a punto de subir justo las coronitas que hacían falta. Que acaban de variar los rangos. Y aquí estamos ganando más moneditas de estas doradas. A ver si empiezan a sacar más minis, por favor. Que además han puesto el nuevo pase de batalla y todavía no me lo he desbloqueado. Vamos a coger... Gano un duelo 3 a 0. ¡Qué bonito! Venga, venga, la ter... ¿Será esta la tercera? La verdad que me quedaría el loco. Me quedaría el loco. ¡Buf! Rey esqueleto. Aquí puede que varíe un poco la cosa. Vale, aquí... Solo y puede que solo se nos haya complicado un poquito. Así que lo voy a poner aquí con miedo. Y el gigantito dorado que va a venir aquí. Me hubiese gustado colocarlo en otro lado, pero es lo que toca. Bueno, la colocación del rival no está mal. Y nos va a tumbar aquí a... Oh, damn. Madre mía, no sabe lo que ha hecho el rival. Porque ahora... Ahora es famoso... ¡Oh, y no! Justo. Nos va a ganar justito, que lo sepáis. Porque no ha resucitado el Rey Esqueleto. Pero contra el Rey Esqueleto deberíamos tener bastante ventaja por eso de que invoca esqueletitos. Por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado. A ver, voy a colocar esto aquí. Vamos a colocarle que inflija aturdimiento. No, dos impactos. Y aquí le vamos a colocar que aguante. A ver, ahora él, si tiene príncipe y lo coloca para la mosquetera o para el mago, nos va a meter un buen empuje en el pecho, como suelo decir. No debería ocurrir. Esta debería ser nuestra por presión. Pero, como diría Justin Bieber, never say never. Uy, ¿le mete furia? Vale, bueno, a mí me da igual aquí que nuestra luchadora leal vaya pillando para la ulti. Un poquito más, por favor. Y ya estaría. A ver, o puede que no. Nos mete un poquito de presión. Nos mete. A ver. Aquí, ahora sí. ¡Bum! Es que la habilidad está rota. Bien. Nuestros cálculos han sido bien estimados. Ahora que tenemos el maná más justito, vamos a poner que inflija aturdimiento. Y le vamos a poner a un señor mini P.E.K.K.A. aquí al ladito. Quiero proteger la mosquetera. A como haga falta. Porque si tiene minero o príncipe. Que son las cartas que más nos van a molestar. Como he dicho, nos van a molestar. ¿Qué nos puede molestar también? Mago no. Quizás un arquero mágico puede dar un poquito de... ¡Anda, mira! ¡Qué gracioso! Bueno, han metido un barbarito. No hay problema. Y ahora ya empieza la fiesta de la espuma. Al menos para nosotros. A no ser... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Pum! ¿Y otra vez? ¡Pum! ¡Madre mía! El espameíto que le haces con esto no tiene sentido. Eso de que cada vez que matas a uno, puedas volverlo a lanzar. Me parece que no está muy bien controlado. Mi opinión. Y ahora le vamos a meter que si lo aturde en tal... Y bloqueo. ¿Podría haberle colocado a la mosquetera? Sí. La verdad. Me ha podido el ansia. Pero ahora mismo nuestro gigante dorado tiene que ser un... ¡Oh! ¡Maca! Vale. Esta puede que nos la gane por el tema de la curación masiva que va a generar. Aún así tenemos a nuestro gigante dorado bailando samba, como siempre digo. Ya está. Ya está. Es que... A ver... ¡Uy! Espérate que a lo mejor se pone rebelde. Pero nada. Nuestro gigante dorado está diciendo... Oye, ¿me estás pegando o qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya estaría. Es que... 3-0. Es que me parece que en el historial del canal nunca ha sido tan limpio unas increíbles victorias. Voy a llegar a la siguiente solo por... Por presión. Pero mira las misioncitas. ¿Cómo acumulan? Vamos a coger esta. Y esta. Y esta también. Y eso. Acumular recompensas. Mis amigos del canal. Oh, tenemos... Vale. Este enfrentamiento todavía no lo había tocado. Eso está bastante guay. Tengo que decir. Yo voy con mi colocación clásica de siempre. Y a ver qué hace el rival. Puede que la jugada máxima se ha colocado el mago de fuego en el pedestal. Vale. Nos ha instacopiado la jugada. Eso quiere decir que el rival le sabe. No sé quién va a ganar. Bueno. No. Vale. Creo que... Ay, que ha pegado antes él. No he entendido por qué. Pero así ha sido. ¿Por qué? Ah, porque él estaba colocado en un pedestal más a la izquierda. Bueno, pues... Porque él lo ha dicho. Fácil, sencillo y para all the family. Vamos a poner esto y busco la otra mosquetera. No nos ha salido la otra mosquetera. Eso nos pone tristes. Así que le voy a... Le voy a poner gigante. Si él ha mejorado la mosquetera, nos va a meter presión. Joder, ha copiado la jugada otra vez. Bueno, no sé qué le ha puesto. Le ha colocado las dos últimas. Yo creo que le hemos colocado las dos primeras. A ver. Ok. No sé muy bien qué va a pasar, pero algo va a pasar. Creo que... Es nuestra por... La mejora que le hemos hecho al gigante dorado, tío. Les digo, ¿estís peleando contra un espejo? Pregunto. Pregunto. Vale, al gigante hay que mejorarlo al máximo. Voy a ponerle aturdimiento porque este señor va a decir... ¿Que lo mejoras tú? Pues lo mejoro yo, bro. Y... No nos deja sacar nada y eso me pone absolutamente triste. Pero absolutamente... No sé si colocar el mago aquí es una buena idea. Esto va a ser un problema. Pero un problema big, gordo. Puede que colocar el mago sea nuestra perdición. Os lo aviso. Pre-aviso. ¿Vale? Coloca un gigante. Vale. Ahí... Se me ha dolido un poquito. No te voy a engañar. Pin, pin, pin. Vale. Aguanta un poquito. Aguanta. Eso es. Uy, 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 uy. Aguantamos, aguantamos. ¿Vale? Aguántalo, aguántalo. Mete el ulti. Ha metido el ulti. Se ha quedado a... Madre mía. Al límite, mis amigos. Ha sido, yo creo, que un poquito de suerte. Un poquito nada más. Pero la ronda nos la llevamos. Y ahora que no tiene nada en la izquierda, creo que es momento de sorprenderlo. Con una increíble jugada entrenada en Made in China. Y no nos sale el príncipe. Por lo tanto, no hay jugada entrenada en Made in China. Vamos a mejorar tanto el mago como el gigante dorado. Y rezar porque él no juegue su príncipe. Porque tiene príncipe, seguro, a no ser que lo haya sustituido por el lanzarrocas. Ahora, nosotros en la última 100% príncipe. Porque además si perdemos... Vale, juega minero. Eso sí me ha molestado porque ahora cuando juegue la ulti nos va a reventar. Esa fue la jugada... Ay, ha aguantado, ha aguantado. Amigos míos, tenemos un problema. Toma, lanza la ulti, estunealo. Esta la perdemos, como que me llamo. Oh, damn. Vale. Es algo que teníamos en nuestros cálculos. Porque no nos salió el príncipe. Lo bueno es que podemos mejorar el príncipe. Eso es maravilloso. Y él seguramente mejorará la mosquetera o el gigante porque no lo ha mejorado. Y aquí tenemos a nuestro prince. Así que vamos a sacar esto aquí. Y le vamos a meter que pueda infligir daño o un más 20. ¿Esto cuánto tiene de vida? Tiene 35. Amigos míos, tengo que decidir bien. Uf. Esto va a ser daño. Vamos a meterle esta y rezamos. Y aquí no lo tengo nada claro. Depende de lo que haga él. Vale, ha mejorado la mosquetera. Aguanta. Nuestro príncipe está ahí metiendo presión. ¿Vale? No ha utilizado la ulti. Nosotros sí. Aguantamos. ¿Vale? La hemos eliminado. No estoy seguro de lo que ocurre. Creo que depende de que la mosquetera llegue después de nosotros. ¡Uy, Dios mío! Y victoria. Victoria. Merecidísima para el equipo. Iba a decir Club Infinito, que es lo que tengo en el juego. Pero no. El Samuel. Racha de victoria 5. Es que si tienes alguna duda. Que no lo tienes nada claro. Yo no tengo nada que decir más, mis amigos. Bueno, vamos a recoger las recompensas que seguro que estás diciendo. Por favor. Coge tus moneditas. Que en el siguiente capítulo quiero una increíble apertura. Porque, oye, me podrá salir... Mira, qué guapo el duende, Dios mío. Pero nos podrá salir, pregunto, el héroe en la caja esta. A ver, estos son aspectos, reacciones, recursos, avatares. Pero no nos puede salir. Como no pueda conseguir el héroe, me voy a poner very much triste. Porque es la única que nos falta. Y, por supuesto, amigos. Esta skin es god. De verdad. Uno de uno. Normal. Normal. Nos vemos con dos likes en el siguiente. Veils.